hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les mostraré cómo eliminar un pin subido a pinterest bien lo primero que vamos a hacer es entrar a pinterest y vamos a entrar a nuestros tableros vamos a buscar el pin que subimos en nuestra plataforma de pinterest entonces yo voy a buscar uno en un tablero que se llama google acá está voy a entrar lo voy a eliminar porque ya tengo varios de ellos he subido como tres pero voy a eliminar uno entonces el tablero que yo quiero eliminar es recuperar pestañas cerradas entonces lo abrimos ustedes abren el pin que quieren eliminar y una vez acá pues no van a encontrar la opción de eliminar si le dan en estos tres punticos tampoco van a encontrar la opción de eliminar entonces qué es lo que vamos a hacer como podemos observar en la parte de arriba vamos a ver como un lapicito como editar entonces vamos a dar clic ahí y aquí simplemente nos vamos a ir hasta el final de la edición y vamos a encontrar la opción eliminar entonces sencillo le damos eliminar acá nos sale un recuadro cuando dice eliminar pin cancelar o eliminar pues obviamente le vamos a dar eliminar si es lo que queremos yo lo voy a eliminar y como pueden ver sale el aviso de eliminado listo amigos esta es la forma de eliminar un pin de pinterest era lo que les quería mostrar hoy espero que el vídeo sea útil para ustedes muchas gracias por ver el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chau chau amigos